¿Pero por qué le sigues culpando? Ha pasado ya mucho tiempo. Es que no le estoy culpando. Aunque lo haya hecho durante mucho tiempo. Además que no quiero entrar en el tema. A ver, solamente estamos hablando. No es que para ti solo es hablar, para mí es volver a meterme en un campo de minas. Bueno, pues es que me da rabia, porque no valoras la suerte que tienes. Y ese dolor que tienes ahí dentro te hace ser injusta. No, no, la homofobia es injusta. No, no. Puedo salir de este túnel gris. La puerta se ha cerrado, solo pienso en mí. Tiempo eterno que hace que mi alma se desborde en una hoja de papel. ¿Y qué más da si todo sigue? ¿Y qué más da si todo sigue? Gracias.